Has pensado en crear un club de esports, estás a punto de crear tu equipo, ya lo tienes prácticamente hecho pero dices, oye, no sé qué nombre ponerle, no sé cuál quiero que sea la esencia del club Vale, pues en este vídeo te voy a ayudar con eso Si aún no has visto este vídeo de aquí, te lo recomiendo mucho Si estás a punto de empezar o quieres empezar un club de esports Y en general, todos los vídeos que he subido en YouTube sobre esports, te los recomiendo Coge un blog de notas ahora mismo, pero mientras estás viendo este vídeo, coges un blog de notas y ve haciendo lo que te voy a ir diciendo En el blog de notas pon temas, por ejemplo, películas, series, libros, épocas, temáticas, etc, etc Luego te vas a internet y buscas palabras que tengan que ver con tal Y muy importante, y un tip que yo creo que es de los que te voy a dar, de los mejores, es que sea en inglés Porque al fin y al cabo, si es algo más internacional, incluso hasta si no sabes inglés, te entra más por los ojos, ¿no? Por los ojos y por los oídos, mejor Además que al fin y al cabo, si en un futuro tu club escala Si ya tienes un nombre inglés, a la comunidad inglesa ya le vas a entrar de primeras Porque si tienes un nombre en español, pues a lo mejor ni siquiera saben qué significa Ojo, que a lo mejor hay nombres en español que son muy globales y que entran muy bien Pero en general lo más recomendable es que sea en inglés, básicamente Vale, una vez ya tienes esto, ya has escrito ahí un tema, ya has sacado unas palabras que te gusten del tema o de la película o de lo que sea Que sean en inglés Vamos a pasar con lo siguiente Hazte la pregunta, ¿vale? ¿Puedo añadirle un número? ¿Puedo añadirle un número al nombre, a la palabra que he puesto? E importante, que no supere los tres dígitos Que no supere de los 999 Mira, ejemplo rápido, ¿vale? Vamos a hacer un ejemplo con vosotros aquí en directo, ¿vale? Muy sencillo Escojo un tema, ¿vale? El tema que vamos a coger para el nombre que vamos a hacer ahora de un team es el tema medieval Busco ahí una palabra y mira, me gusta Honor Honor, 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 honor ¿Cómo se pronuncia? Y por ejemplo, oye, ¿le queda bien un número? Por ejemplo, ¿le queda bien un 2000, un 200? Por ejemplo, 200 honors, 200 honors, 100 honors Oye, a ver, no está mal, ¿no? Como por ejemplo, 100 T Que 100 T pues tiene 100, o sea, 100 T Literalmente en español es 100 T 100 T Pues por ejemplo, nosotros lo podríamos abrevar Si nos queda bien con el número 200 honor Pues podríamos ser 200 honor o 200 H Como 100 T Otra cosa, si le queda bien Si pega que le pongas team al inicio Por ejemplo, team honor Oye, hazlo Ejemplos, team honor Le queda bien A lo mejor le queda mejor Otra palabra Team lead Team build Cualquier palabra que te guste Coge un montón de palabras Las máximas que puedas Y que te gusten Y que sean cortitas Y así podrás hacer muchos, muchos ejemplos Y al fin y al cabo, pues bueno Habrá uno que te guste más que los demás, ¿no? Otra cosa importante Mira si se puede abreviar Porque hay muchos Que cuando lo abrevias Queda un poco extraño, ¿no? Al fin y al cabo Es importante que se pueda abreviar bien Si es una palabra muy larga Para que se abrevie Pues le va a costar más Si es más corta Pues va a ser más sencillo Y bueno Si es intermedia Pues mejor Ejemplos Mira 200 honor 200 honor Sería 200 h 200 h O por ejemplo Si le ponemos team al inicio Team honor Pues sería THS Team honors Pues simplemente Pues poner honor Que le pones team lead Porque te gusta más Y es más cortito Vale Le puedes poner simplemente lead Que es abreviar lead O T L T Que suena tal cual Lead Al fin y al cabo Esto Lo vais a estar haciendo Con muchos Vale Yo os recomiendo Que lo hagáis Con unos 5 o 10 Si podéis Unos 5 o 10 Yo creo que están muy bien Ponéis ahí un montón de nombres Vale Y habrá un momento Que digáis Vale Oye Este me gusta más Este me gusta menos Vais descartando Y cuando tengáis Uno Que es el que más os guste Es el momento Donde tenéis que buscar Si ese nombre Ya está cogido Porque es probable Que si es un nombre Bastante común Pues a lo mejor Ya hay equipos No tienen por qué ser Muy grandes Pero con que ya hay Un equipo amateur O semi profesional Que tenga ese nombre Te va a costar Yo personalmente Te recomiendo Que es un proceso Tan corto Es un proceso De hacer tanto 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 Que si ves que está cogido Oye Vuelve a empezar Haz lo mismo Busca una temática Tal O la misma temática Que has elegido O algún otro nombre Que te había gustado Y ves probando Hasta que veas Que hay uno Que no lo tiene nadie Que te mola Y que te sientes identificado Y luego Ve a tus amigos Ya sea gente Que conozca De los esports Que le gusten los videojuegos Que no le gusten Familiares O quien sea O a tu perro A lo mejor tu perro Te da hasta una recomendación Ve y pregúntales Oye A ti te llama la atención Este nombre Lo ves interesante Que te transmite Dame Dame un feedback Dame algo Dime Que te parece Porque así podrás saber Oye A lo mejor a ti te gusta mucho Pero literalmente De 10 personas Que le preguntas 8 te dicen Que les parece Un nombre muy malo Entonces así También podrás ver Antes de sacar el team Si realmente Ese nombre Que es muy importante El nombre Tiene potencial A llegar a algo Y ahora que te toca Bueno Pues ahora te toca Ir a por el logo Aún no tengo un video Explicando como crear Un buen logo Para tu equipo de esports amateur Pero si veo que Mucha gente se suscribe A raíz de este video Pues lo Lo haré ¿No? Al fin y al cabo También tenéis que vosotros Ayudarme un poquito Un poquito de subs Nos vemos en el próximo video Recordad Seguidme en todas En mis redes sociales Adiós